Bueno, mi nombre es Agustín Mendoza, les vengo a platicar de la bioimpresión y el human enhancement, que es el mejoramiento humano. Vengo por parte de la empresa Satoi 3D, soy cofundador y CEO de la misma. El futuro. Imagínense que ustedes están en una fiesta, están echando el drink aquí coqueto, todo bien padre. Y en eso empiezan a hacer un dolor. Aquí no dicen, no pasa nada. Lo mismo cada fin de semana, ¿no? En eso ya pasa la noche. Sí, mejor eso. Hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, entonces ya pasa la noche y de repente se intentan de levantar y dices, no puedo. ¿Qué pasa, no? O sea, ese dolor es punzante, no me puedo mover. Bueno, voy a hablar al médico, no pasa nada. Vas al médico y el médico se te queda viendo y te dice, ¿qué hiciste, mano? Echaste a perder tu hígado. Y en ese momento, te entra un poco de pánico, ¿no? O sea, dices, órale, bro, ¿qué voy a hacer, no? Ese hígado, ¿para qué sirve? Pues para todo, ¿no? Te mueres inmediatamente. Entonces, ¿qué dices? Yo me acuerdo que hace unos años en Campus Party, vi a este cuate, finísima persona, y dices, ok, va. Me acuerdo que él tenía una empresa de impresión 3D y habló de este tema. Le voy a marcar, me dio su tarjeta, no pasa nada, voy a preguntarle, ¿no? ¿Qué onda? Ya le marcas tu celular y todo. Agustín. Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ah, mira, te conocí en Campus Party. Me caíste muy bien y todo. Fíjate que tengo un problema. No sirve mi hígado. No, pues es un problema, ¿no? Pequeño problema. ¿Qué puedo hacer? Muy fácil. Mándame tus células madre y con gusto te imprimo uno y ya no pasa nada. Así de sencillo. Parece ser ficción. Pero es hacia lo que va la bioimpresión. La bioimpresión trata de utilizar las células madre o células de los órganos de nosotros para sacar los mismos productos. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Uno va colocando una cama de un gel especial y se utiliza una biotinta. Esta biotinta está hecha a partir de nuestras células y se van depositando. Aquí lo increíble es que las células son tan especiales que se unen perfectamente para formar el órgano que se requiere. Bueno, en un futuro esperemos ver algo como esto. Yo creo que van a ubicar perfectamente esta película. Ah, bueno. Todavía no. Solo en el primer trimestre, cerca de 20.092 personas están esperando un órgano. Y no es como que lo busquen y digan mercado libre. No, no está en mercado libre. Mercado negro, sí. Pero es ilegal y peligroso y no se los recomiendo. Y tan solo cada 30 segundos muere una persona que se pudo haber salvado con tan solo haberle cambiado un tejido. Y esperemos que en un futuro llegara esto. Lo voy a repetir, es un fragmento de una película que me gusta muchísimo. Espero que la ubiquen. Si no la han visto, véanla. Bueno, en cien de ficción es de la mejor. Es de Quinto Elemento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ¿verdad? Parece ficción, pero nuevamente, hacia allá vamos. Se espera que en el 2025 logremos imprimir perfectamente un órgano ya humano y poderlo ya implantarlo. Ahorita siguen en experimentación. Esperemos que sea aún más pronto. La ciencia avanza exponencialmente. Entonces, esperemos que sea muy pronto. ¿En dónde estamos? Como ya mencioné, estamos en una etapa experimental, en el que se están haciendo experimentos con, obviamente, tejidos humanos, tejidos de otros seres vivos y poder regenerarlos. Entonces, esto funciona a partir, bueno, la primera empresa que desarrolló esto se dedicó a imprimir lo que son vasos capilares. Aquí tengo un ejemplo de cómo es la impresión de vasos capilares, que son venas. ¡Suscríbete al canal! ¿No se ubica la impresión en resina fotopolimérica o en Injet? Bueno, es muy similar a lo que es el FDM. La impresión 3D o todo tipo de impresión 3D es básicamente tecnología aditiva, manufactura aditiva. ¿A qué voy con esto? Tú sobre una superficie vas colocando material, en este caso lo que es la biotinta, y lo colocas sobre una superficie y esa superficie se va acumulando. Y se va creciendo de manera conforme está la estructura. Una vena podría sacarla de forma rectangular o circular como es normal. Ahora pasemos a otro tema que es el Human Enhancement, el mejoramiento humano. En la actualidad, Satoy 3D es parte de un programa que se llama Enable. Enable es una plataforma en la que tú diseñas una parte del cuerpo, una prótesis, y la subes de manera gratuita. Esto sirve para que nosotros u otras empresas bajen esos archivos y regalan esos mismos prótesis. Bueno, aquí pueden ver, el enfoque es esto, que esté al alcance de todos. Ahora, si combinamos que es esto una impresión bastante básica, lo combinamos con la bioimpresión, que ya son órganos, esto junto con esto, genera lo que es el siguiente paso evolutivo del ser humano, en que es una mejor calidad de vida y sobre todo mejorar las habilidades del ser humano. Actualmente, se ha visto en los deportes que una persona sin pierna, por ejemplo, tiene una prótesis y usualmente esa persona tiene mayores capacidades que una persona que tiene ambas piernas bien. Entonces, es a lo que vamos. El ser humano busca siempre perfeccionarse a sí mismo. Entonces, si combinamos la bioimpresión con la impresión normal, pero ya sobre materiales sintéticos, metálicos, que ya se van adaptando al cuerpo, es una evolución igual exponencial. Y es el siguiente paso. Aquí tengo otros ejemplos, que es una chica de Estados Unidos. Y bueno, también no puedo olvidar a los perritos. Este es un tema bastante usado. Este fue hecho a partir de la empresa 3 Systems, que es una de las pioneras. Otro paso en la bioimpresión que quiero agregar y el bioenhancement, es la impresión de medicamentos. Esta es la primera impresora. Me parece que es la 3500. Esta, ¿cómo funciona? A partir de moléculas simples, estas se sintetizan y forman moléculas más complejas. Estas moléculas complejas, es lo que ya uno va conformando para un medicamento en específico. Esta máquina se hizo inicialmente para medicamentos de Alzheimer. Y posteriormente se va a aplicar para cuestiones ya de cáncer o para otro tipo de medicamentos. Pero el objetivo es esto, que cada uno de nosotros podamos contar con una máquina de estas en nuestra casa. Uno le habla al doctor, a su amigo Agustín, y dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las moléculas para poder desarrollar, no sé, algún medicamento contra la gripe? Y tú dices tal, tal cosa y lo metes en la máquina y lo que uno tardaría días o meses en desarrollarse, es cuestión de horas, para que tú lo puedas tener y es simplemente con moléculas básicas. El presente. Actualmente, bueno, os voy a hablar de unos anécdotas que hemos tenido con Saturi 3D, aplicada a la bioimpresión, hemos impreso desde piezas dentales, o sea, piezas que ya te vas colocando ya en los dientes, es un material especial que es biocompatible grado 6, ese grado más alto a nivel médico. Básicamente, tú puedes hacerte una placa y colocarte en la cabeza y estás vivo, no te pasa nada. Tu cuerpo la acepta perfectamente. Otro objetivo hacia la bioimpresión o aplicación hacia el ser humano es el escaneo de tomografía del cuerpo. Esto se utiliza para hacer estudios médicos y para hacer operaciones mucho más adecuadas. ¿A qué voy con esto? Tú vas con tu cuerpo, o sea, con tu escaneo de ti mismo, digamos que te rompiste toda la cara, ¿no? Te caíste de frente y ya, o sea, de repente ya no, ni siquiera puedes levantarlas, ya no tienes nada de cara. ¿Y qué pasa? O sea, tú te hacen una tomografía, te imprimimos en un material que es una cerámica y ahí estás tú, hecho añicos, ¿no? Entonces, el doctor sabe perfectamente cómo tratar esos casos. Otro aspecto de bioimpresión o de aplicación es lo que ya mencioné de las prótesis que se están haciendo actualmente. Por nuestra parte, estamos empezando también en la parte de experimentación, en el área de que queremos desarrollar también órganos. Estamos muy verdes, México está prácticamente verde en todo lo que es cuestión de impresión de 3D. Pero aquí hay una cosa muy importante. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí es que queremos un mejor país. Entonces, depende mucho de nosotros, seamos publicistas, seamos creativos, seamos médicos o seamos abogados, lo que sea, pero buscar siempre el estar investigando y nunca perder esa hambre del conocimiento, de ir más allá. Entonces, depende mucho de nosotros que el futuro que les mencioné hace rato, el cual básicamente se clara una persona, esperemos no llegar a eso como en la película de la isla, poder llegar a eso, poder ser inmortales básicamente. O sea, bueno, si te cae un piano, pues ya va lista. Eso ya no es de parte de ti. Aquí les dejo mis datos, ya saben, mejor escríbanlos, porque si yo puedo imprimirles un órgano más adelante, pues ya saben, aquí estoy para servirles. En cuestión de Satori 3D, estamos siempre en busca del apoyo de estudiantes, se les apoya en el desarrollo de proyectos, se les apoya en la parte de innovación y diseño, de investigación, para poder confabular un producto estrella y lo mismo, crecer juntos y ser parte de un futuro. No sé si tengan preguntas, algo. Bueno, esto es más por curiosidad, ¿cuáles son los problemas prioritarios, los problemas más importantes que se llegan a enfrentar en el momento de la impresión de órganos? ¿Por qué todavía está en etapa experimental? ¿Qué tanto los está retrasando? En la cuestión médica, bueno, principalmente, tú puedes tener una gran idea, obviamente, el principal problema es el dinero. Entonces, hay grandes mentes que no están siendo aprovechadas. Entonces, realmente es cuestión de juntarte con alguien o con alguna empresa y tú venderles esa idea. Si no les vendes esa idea, no tienes ese recurso, podrías llegar a hacerlo, pero te vas a tardar mucho. Un problema es cuestión de investigación y de tiempo. O sea, es talacha, siempre es talacha. Si tú quieres llegar a hacer algo, tienes que investigarlo, tienes que ver qué existe en el mercado, qué puedes aprovechar de ello y cómo lo puedes aplicar y mejorarlo aún en tu diseño o en la aplicación de la bioimpresión, en este caso específico. Sí, puedes preguntar. En el esquema de las prótesis, ¿por qué hay tanta diferencia entre una prótesis que está realizada de la manera usual contra la prótesis que está hecha de manera en 3D? ¿es por los servicios del doctor o por cualquier otra cosa? En el problema de las prótesis, ¿por qué hay tanta diferencia de precio cuando es en 3D que cuando es algo que ya se ha hecho desde antes? En la impresión 3D, básicamente, tú llegas, digamos que no tienes una mano. ¿y qué pasa? Hay dispositivos que pueden escanear ya directamente tu cuerpo. De hecho, tenemos unos colegas que ya hacen más o menos eso. Escanean tu muñón, ya saben cuál es tu fisionomía, la forma de tu muñón y lo pueden adaptar directamente a la computadora. Ahora, recuerden que la impresión 3D jamás va a utilizar, bueno, no jamás, es muy fácil que puedas dejar a un lado los moldes. En el caso de los moldes, que es la cuestión más cara, alguien no va a invertir en un brazo para ti si ese brazo lo va a costar un millón de dólares a menos de que tú inviertas un millón y medio en él. Entonces, esa es la cuestión de por qué la impresión 3D es mucho más barata que la impresión que una prótesis normal. Uno puede adecuar muchísimo mejor su cuerpo y puede adaptarse a materiales idóneos. En este caso existen impresoras que imprimen sobre metal en, bueno, metales ya de calidad médica. O sea, puedes ponerte rótulas, puedes ponerte huesos completos o en un caso específico, digamos, resina fotopolimérica. Bueno, una pregunta, entonces, ¿sería más accesible la bioimpresión respecto a un trasplante de un órgano o sería mejor esperar un trasplante? No solo sería más accesible, sino que tu cuerpo lo se adaptaría rápidamente al órgano, ya que esas mismas células son tuyas. Entonces, número uno, no estás esperando a que alguien se muera de un paro cerebral para que tú puedas tener esa oportunidad de que te den el órgano y mejor aún que ese órgano se adapte a ti. Como son tus células, o sea, mismo ejemplo que puse hace rato, tú mandas tus archivos básicamente y ya sale impreso en cuestión de un día. Entonces, esos son los beneficios del futuro de la bioimpresión ya aplicada. Bueno, ¿qué tipo de material estarías utilizando para crear un órgano? O sea, yo sé que puede ser pellet, pero ¿qué tipo de plástico? Plásticos, básicamente los, tienen que ser plásticos ya aceptados por diversas instituciones, el PLA es un material de uso culinario, o sea, no se usa tanto en cuestión biomédica, ya que el mismo uso del extrusor hace que el material se contamine, a menos de que el proceso se haga bajo un proceso muy riguroso, muy cuidadoso y a ser aplicado a la persona. La impresión que se está haciendo para, digamos, huesos, vuelvo a lo mismo, es una resina, se le llama, bueno, es de un proveedor, se llama cristal, básicamente tu cuerpo lo va absorbiendo, el PLA bajo un proceso riguroso se puede absorber, hay otros materiales que es un aginato especial, se imprime, no sé si han visto una impresora de hot cakes, que se hizo medio viral, ¿no? Bueno, es lo mismo, el mismo sistema, tienes una plancha y se va depositando el material, es un material algo cremoso, ese material cuando se hace rígido se coloca sobre el hueso para que se haga una unión, el hueso absorbe ese material y va tomando la forma de ese mismo producto, entonces, esa es otra cuestión de impresión, es un aginato especial, tengo nombre larguísimo, no me acuerdo pero ahorita. En la impresión de órganos más complicados como el ojo o una lengua, ¿qué limitaciones tendría la impresión bioimpresión 3D o sería la misma complicación a un hígado o es más difícil? Las ventajas de la bioimpresión es que las células como ya están programadas saben qué hacer, entonces ahí la única diferencia que habría sería el tiempo de desarrollo, uno va depositando las células, esperan a que se asiente y ya que están asentadas vuelven a colocar una nueva cama, esas células como ya tienen una programación de soy una célula de hígado ya saben cómo colocarse, la ventaja de esto es digamos que es un riñón que igual ya no te sirve el riñón y aquí lo que pasa es que rescatan células del riñón que está bien y son puras células buenas, entonces tienes un riñón prácticamente nuevo, ah bueno de los ojos igual es sacan células de tus ojos las buenas y las van reproduciendo es la ventaja de la bioimpresión de que las células ya están programadas para nosotros entonces esas mismas células ya saben cómo crecer y cómo adaptarse hola buenas tardes mencionas que que se imprimen a partir de nuestras células por X para X órgano qué tan probable o si existe una probabilidad de que el cuerpo en algún determinado tiempo o en ese instante rechace el trasplante hecho por una impresión 3D de las de esa posibilidad sería que el proceso haya sido contaminado de que la célula que hayas agarrado haya sido una célula maligna vuelvo a lo mismo es tu propia célula entonces si vas a reemplazar un hígado de células A que son tus células por otro hígado de células A pero ya son células benignas tu cuerpo no debería de estar rechazando ese órgano la única cuestión sería que ese órgano estuviese contaminado o que hubiera una falla en el proceso pero imprimes otro y ya eso ya es un futuro o sea es la cuestión de experimentación ahorita buenas tardes algo que no entendí es que comentaste que por ejemplo se necesitaría células madre y una vez que tienes la célula madre y hacer la estructura por ejemplo de un hígado las células cómo identifican su comportamiento porque debe tener un nuevo código y aparte en el mismo hígado hay distinta hay diferenciación de células qué proceso se usa para que entiendan esa diferenciación las células madre yo creo que ya todo el mundo ha escuchado de las células madre por eso lo puse como un ejemplo inicial las células madre es básicamente una célula esa célula se puede transformar en cualquier tipo de célula si tú combinas esas células con las células de un hígado lo que van a hacer esas células es acelerar la reproducción de las mismas y potencializar el crecimiento del órgano o sea esas son las bases por las cuales se está haciendo la investigación en la bioimpresión buenas tardes qué alcance tiene la bioimpresión en 3D en la cirugía plástica estética eso se me olvidó mencionarlo también existen experimentaciones en las que se coloca la impresora directamente sobre la persona digamos que bueno en la cuestión de cirugía plástica si tú perdiste la nariz se te imprime una nariz a partir de ya sea de resina o hay impresoras que ya se están igual investigando para producir huesos entonces es lo mismo se coloca la máquina ya sea encima de la persona o se coloca la pieza sobre el hueso y se une a partir de el aginato que mencioné que va tomando la forma y el hueso es quien absorbe ese material gracias habrá algún avance respecto a piel quemada sí recuerda que todas las células son tejidos o sea generan tejidos de hecho ya hay avances el avance más aproximado que ya puede ya puede uno colocarse implantarse es la impresión de vasos capilares la segunda más avanzada es de tejidos de piel buenas tardes sería posible mediante impresión de 3D imprimir un órgano que aún digamos no existe pero se creó la célula mediante recombinación de ADN o inyección ¿se podría ser posible imprimir un órgano digamos modificado genéticamente si no tienes el órgano pero si tienes una célula que tú creaste o modificaste mediante recombinación de ADN o inyección o sustitución de ADN con una impresora de estas sí obviamente vuelvo a lo mismo el ser humano siempre está buscando perfeccionarse obviamente eso ya va más allá de lo ético que está aplicado actualmente de hecho la bioimpresión está muy peleada con la religión por lo mismo pero sí se puede adaptar se puede modificar igual lo mismo es la siguiente etapa evolutiva o sea ¿cómo puedo hacer que mejore mi hígado para que aguante 6 litros de chela y no me pasa nada? es genial hola buenas tardes quería mencionaste mencionaste que en México está en pañales la parte de investigación de impresión de órganos pero ¿hay alguna investigación o por ejemplo ustedes hacen investigación de compatibilidad de biomateriales o algo por el estilo o solo se dedican a imprimir con los materiales ya conocidos? mira nosotros somos una empresa que se dedica a investigación y desarrollo es bueno y ha sido la evolución de la empresa en un inicio fue imprimir aprovecharse de los proyectos que los estudiantes dejan como siempre para ayer es un buen negocio pero sí hay muy pocas empresas que se están dedicando al 100% en este desarrollo inclusive tenemos varios clientes en hospitales que acuden a nosotros para esas mismas investigaciones un ejemplo claro es hemos trabajado con un centro médico en California o sea es una universidad gringa buscando la misma investigación y desarrollo en aplicación dental con la resina que les mencioné que manejamos nosotros nosotros queremos ser igual pioneros Satoy 3D es una empresa pionera en la impresión 3D aquí en México llevamos cerca de ya 5 años es muy poco pero sí somos pioneros realmente México está en pañales en esta tecnología y queremos ser de alguna manera pioneros en esta tecnología de desarrollo porque buscamos algo más allá la manera en la que se imprime en 3D sobre un paciente sobre un paciente que va a recibir el órgano en sí es sobre una plataforma o sobre el propio paciente en sí se están desarrollando máquinas que sea sobre el paciente ya directamente tanto estéticas como reconstructivas y se puede utilizar cualquier célula ya no hablando de órganos de personas sino de cualquier otro tipo de tejido biológico que sea alguna mejorar un tipo de alimento para que crezca mucho más rápido y que se pueda sembrar de golpe en un solo día o cosas así yo creo que sí recuerda que en la cuestión de genética y modificación bueno el ser humano está loco entonces sí se puede llegar a hacer eso buenas tardes le quería preguntar sobre qué tan avanzado ahorita está toda esa investigación a qué nivel ya se ha llegado a desarrollar un órgano ya sabemos que ya se pueden imprimir tejidos está diciendo farmacéuticos pero a qué nivel están ahorita ya de poder imprimir un órgano funcional ya un órgano funcional se está a partir de estudios y del avance que ha habido está para el 2025 que dicen que ya va a haber órganos ya impresos para que tú ya los puedas adquirir ya básicamente en esa fecha puede tardar más puede tardar menos unos más menos dos años pero la tecnología recuerda que es exponencial o sea básicamente de hace 10 años el avance ha sido 600 veces más rápido que hace 20 años entonces no me sorprendería que ya tuviéramos órganos impresos en menos de 5 años otra hola sabiendo que esta ya es una buena una nueva tecnología que viene ya creo que no tarda en unos años ¿cuáles serán las regulaciones las restricciones por ley que tendrían que tener este tipo de tecnología o este tipo de trasplantes para nosotros qué leyes serían las que restringirían o cuáles serían las regulaciones sobre todo serían regulaciones sanitarias obviamente no cualquiera podría hacer estos procedimientos se requería de un un ambiente totalmente limpio y sobre bueno obviamente al ser una tecnología nueva ya aplicada digamos allá digamos que a partir de la próxima semana ya hay órganos pero hacer pocas las empresas que puedan desarrollarlo por las mismas regulaciones este también hay que llegarlo con gobierno este va a ser caro la idea de toda tecnología es que siempre esté al alcance de la mano de la humanidad y que vaya o sea mejorar la calidad de vida de las personas te digo que de por sí la bioimpresión ya está peleada éticamente con la religión más no con las obviamente con la ciencia no la cuestión de de modificación yo creo que en un inicio si va a estar regulada pero bueno siempre se puede saltar esos procesos o sea realmente es muy difícil regular el avance lo mismo lo que es la bioimpresión y la impresión de de prótesis o de exoesqueletos digamos es el siguiente paso evolutivo entonces siempre queremos más hola buenos días o tardes ya yo te quería poner como ejemplo qué tan viable es la bioimpresión pero en el caso por decir que un paciente tiene cáncer de cabeza de fémur qué tan viable es en sus etapas evolutivas que ya su organismo está realmente atacando pues al sistema óseo qué tan recomendable o qué tan viable puede ser hacerle una bioimpresión de la pierna del fémur ya la con la bioimpresión aplicada es 100% recomendable las células lo vuelvo a repetir son digamos que tú tienes ese problema y rescatamos células benignas tuyas para implantártelas nuevamente entonces no te estás colocando material metálico no te estás colocando material sintético sino estás colocando tu material tuyo o sea es tu mismo hueso esas son las maravillas de esta tecnología Hola mi duda es ¿hay alguna restricción o algo que limite la impresión por ejemplo de virus bacterias o agentes nocivos para las personas así como se pone tejido o se puede imprimir tejido otra vez que no te escuché bien decía que sí ¿cuál es la restricción o si existe una restricción para no poder imprimir virus o bacterias o agentes que dañen al organismo o a las personas es que o sea es es difícil regular eso o sea obviamente si podemos nosotros básicamente es una clonación de nuestros órganos obviamente va a haber cuestiones de clonación ya aplicadas o sea lo que vieron en el video de quinto elemento o sea no estamos lejos de eso claro o sea no va a ser tan cercano como ya decir voy a imprimir mi corazón para mi operación el martes sino que eso va a estar más pero son cuestiones que no vas a poder detener porque son cuestiones que uno no va a poder detener porque es uno siempre busca la ventaja de las cosas quieras o no entonces sí 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 va a llegar a pasar yo lo más seguro este bueno ya han utilizado nanomateriales en eso de la impresión que ustedes están manejando nanomateriales en la impresión que ustedes manejan nanomateriales nanomateriales más bien serían nanomáquinas que ahorita son sí son son nanomáquinas que van inyectando medicamentos en tu cuerpo pero ahorita como construcción dentro del cuerpo es buena idea no pero para prótesis pues ya puedes utilizar nanomateriales diseñados para que la prótesis sea más ligera y más resistente en este caso o lo que tú mencionas puedes biofuncionalizar algunas nanopartículas para que hagan ciertas cosas sí o sea eso se se puede desarrollar ideas como esas debes de presentarlas es lo que digo o sea depende de nosotros que lleguemos a ese futuro pero que sea un futuro bueno para todos entonces tú puedes aplicarlo escríbelo y hazlo y hazlo por mi parte agradezco mucho su atención espero que les haya gustado la presentación si tienen alguna duda o algún proyecto o algún producto que quieran desarrollar ya tienen nuestros datos y pues estamos viéndonos entregaselo al técnico gracias 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 Gracias.